Cúchale, vale, tengo que pillar a mi presi, papá. Ok, en estos momentos está llegando el presidente. Aquí tenemos el presidente Chávez pasando en estos momentos por la comitiva, bien saludado por la gente. Bien saludado por la gente. Increíble, venga, ¿cómo se siente? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? Emocionado, papá. Se va a acabar la ciburmesura en este país, porque ya está bueno en tanta ciburmesura. ¿Y qué le digo? ¿Que le va a pagar en qué? ¿Que le va a pagar en qué? ¿Qué le va a pagar en bono? En bono, en bono. Aquí tenemos al presidente Chávez, él no consiguió entrevista a nadie, solamente a calle 13. Veamos. Aquí nosotros nos habían comentado que su distintivo en todas las campañas fue una boina roja. Nosotros queremos hacerle la entrega de una boina roja como... Ah, ¿para mí? ¿Cómo no? Pero bueno, una boina roja panameña. Una boina roja panameña. Bueno, de verdad que es un honor, de verdad fue... no fue, es un símbolo. Es un símbolo de lucha en la Venezuela de hoy, de la Venezuela que resucita. La boina roja es símbolo de combate, de lucha, de construcción de un pueblo. Y así con ese espíritu lo dejamos. Mi corazón y agradecimiento a todos ustedes, muchachos. Muchas gracias. Una última preguntita. ¿Usted viene a asesorar a la señora presidenta, a la constituyente? No, yo no vengo con ese ánimo. Sería una pretensión. Vengo a saludar, vengo a felicitar a la nueva presidenta, a ella, a su gobierno y al pueblo panameño por esta nueva etapa y por la profundización de una democracia sólida y sobre todo la unión con Venezuela. Bienvenido. Bienvenido a Panamá. Gracias, hermano. Un placer. Un saludo. Bienvenido, presidenta. Pero madre, ¿cuál es el problema? Hombrero loco, sí. Mira lo que está pasando, ¿ah? ¿Te has dado cuenta? Nosotros tenemos 35 votos. Y esta gente tiene 35 votos también. Bueno, hay que resolver ese problema. Hay que hablar con la deberita, sí, con la negra, para que venga con nosotros. Hay que darle lo que ella pida, lo que quiera, como habíamos acordado. ¿Ah? No, sí, sí, está bien, está bien. No, 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 no. Tú no vayas, ¿ah? Tú no vayas. Manda a la chola. A Balbina, hombre. Recuérdate que las mujeres entre ellas se entienden. Además, a Balbina se sabe todo su negocio aquí en las cuestiones políticas. Haz lo que te digo, ¿oíste? No seas cabezón. Escúchame. Oye, ¿Juan Carlos? Tú me... ¡Juan Carlos! ¿Qué tú, qué tú estás hablando con Pancho, oye? ¿Estás nervioso? Te estoy viendo aquí que estás nervioso. Oye, somos 35 a 35 en la asamblea, oye. Hay que ver qué vaina uno, 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 uno hace, oye. Mira tú lo que vas a tener que... ¡Ay! Mira, oye, estoy viendo desde aquí a la silla, a la line esta, a la milanés. Sí está ahí hablando con... ¡Madre estanta, con Balbina! Oye, esta gente se trama. ¡Alcuna vaina se trama esta gente, oye! Mira, pues, ya está caminando de un lado para otro y anda a ver qué trama esta gente. Me fallaste, ay, mamá. ¿Qué pasó, mamá? Que no te he fallado, mamá, acuérdate. Te me cambiaste, mamá. Yo estaba confiando en ti, mamá. Mamá, yo no me he cambiado. Acuérdate que solidaridad a las manos. Hay que estar contigo y con todo el mundo. Y ahora mismo, yo confié en ti, mamá. Mamá, y yo te lo agradezco. Tú sabes que tú y yo, yo y tú. Tú sabes que nosotras, mira, te acuerdas del binguito y el otro día... Mamá, no me cambies el tema. Tú sabes que yo tengo un expediente tuyo. ¿Y de qué se trata? ¿Expediente? ¿Y mamá? Pero venga, Pablo, vamos a probar un pescaíto. Vamos a probar un pescaíto y arreglamos eso. Oye, oye, despierten, hombre. Se acaba de meter Balvinen en el carro de Milanés. Oye, si acaban de irse. Vayan, vayan, vayan para allá también a corretear a la mujer. ¿Para qué vaina están tramando esta gente? Oye. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienen carro? Carajo, yo pensé que el único pendejo en el partido era yo. Oye. Vayan a coger un taxi. Un taxi y después se lo cobran a Mireia. Ah, está bien. Siguiendo las instrucciones de Pichulo, montan el taxi y van en busca de la Darienita. La misión es cumplida, pero todavía quedaba un largo camino que recorrer. Yo quiero decirles que yo me siento muy orgullosa de ser la primera chola en llegar a la asamblea. Pero me siento más orgullosa aún de tener una amiga, una compañera de la calidad de Aidee. Aidee es una persona con muchos valores y con mucho dinero también porque es la segunda vez que llega a la asamblea. Aidee, en tus manos está Aidee en que este país se convierta en el país de las mujeres, Aidee. Un, dos. Balbina, te abrazo. Balbina, mi pecho se encuentra henchido con todas tus palabras de amor, de cariño. Si bien es cierto, Balbina, tú fuiste la primera en jugar, dominó conmigo aquí en las asambleas, en los periodos extraordinarios, Balbina. Te agradezco de antemano, por ende, por tal y cual, pero los astros no mienten. Balbina, a tu ofrecimiento, a tu postulación, declino. Balbina, a tu ofrecimiento, a tu ofrecimiento, a tu ofrecimiento, a tu ofrecimiento, a tu ofrecimiento. ¡Ay, la negra ha declinado! ¡Ay, nos ha traicionado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué va a hacer del PRD ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuevamente nos salimos con la nuestra, oye! Oye, que el PRD no ha metido una en esta vaina. Primero en el sí y el no, dan el no. Después viene la vaina de Martín y la vaina. Y ahora viene esta vaina que nos querían un día en la asamblea ofreciéndole vaina a la otra, oye. Pero ya nos las echamos en el bolsillo. Habla pueblo, habla. Mira la hora que va. Ay, madre. Ay, la hora que es. Son las seis de la tarde y yo ando en esta vaina de espía, oye. Yo tenía que estar en la toma de posesión dándole agua a Mireia y limpiándole los zapatos, oye. ¡Taxi! ¡Ay, Dios mío! Mangos Pop and Grill, calle Uruguay y Plaza. Teletra, Pichi, reporta, primer noticiero, Thor, tú, no le saludas. Negi Nensen Contreras. Eguacho, guapo, Rodríguez. Oye, compa, aquí, espera un momentito. Oye, estaba yo, mire, soñando, soñando yo que yo era la que había hecho la película esa que hizo Jennifer Lopez y que Anaconda. Ah, ¿sí? ¿Usted la hizo? Sí. Usted era la Anaconda. ¡Eh! ¡La mataste! ¡Eh! ¡Qué graciosito! ¡Está ahí graciosito! Ahora está haciendo cocodrilo. ¡Eh! ¿Y usted qué estaba haciendo? Yo tengo tiempo que no lo veo. ¿A qué ve? Estoy escribiendo un libro, ¿sabe, no? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Tengo la Cabeza Llena de Sueño. Por lo que Dios le dijo, póngale, Tengo la Cabeza Llena de Caspa, mire. Bueno, ya, 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 bueno, ya. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con los clasificados, los cholis clasificados! Dice, señora solitaria de 40 años busca cama doble con muchacho adentro. ¡Qué interesado llamarle trapiche! Oye, y con esto de las escuelas de nuevas profesiones, mire, dice... Bro, escuela de profesiones turbias. Bueno, es que son nuevas profesiones. Turbias. Dice, escuela de profesiones turbias te ofrecen clases de desfalco bancario, rapto, hurto y secuestro. Serán seminarios de confesión de molotov, bombas caseras y pancartas. Te asesoramos en huelgas de hambre, reyeltas y saqueos. Llámenos, matrículas muy pronto, facilidades de pago. ¡Diablo, bueno! ¿Quién es el maestro, Madriñán? Ya está a la venta, ya salieron a la venta las casas en residencial Punta Berraca. Duples de quincha, de uno y dos pisos, que entregan con todo incluido, pozo, servicio de huecos, fogón, intalado... Así empotrado. ...de una o dos o tres recámaras, con o sin laguna, papato, dice... ...cuaricha en todas las habitaciones. Llámenos, visitas sin compromiso, además se separa a su casa entre la tómbola de dos caballos. ¡Ve! Dense aquí un mensaje. Cambio pastillas anticonceptivas deficientes por una docena de pañales. ¡Estaban vencidas! Y acá termina eso, dice... Dice, busco mujer con carro. Por favor, envíeme la foto del carro. ¡Oh, Dios, no está bueno este! ¡Ey! Síganos escribiendo a www.gallinadepatio.com Ya en el programa pasado leyeron uno de estos... ¿Cómo sí? Ah, otra cosa. Si quieren contratar a la Guantú, este es el comercial aquí que me... La hermana suya. La hermana mía, la Guantú, llámenla al celular 613-7496. ¡Alito! No mochéis eso, oíste. Le pones 613-7496. Es esta cárcel píritu, hijo. Vamos, vamos, ey, ya. Vámonos ahora. ¿Ya está listo, compa, ya con el editorial? ¡Zúmbese, ey! Vámonos con el compa, con el editorial. ¡Adelante! ¡Miren la bellaquería de la tía Mayín! Que eres joderos, bim, bim, con huesos y brujería. ¡Vámonos con el sentimiento de M. Oiga la porquería que se ven en los gobiernos. Es un bochinche eterno, de trampas y negociados. Y el pobre sigue atropellado por la locura de estos enfermos. ¡Vámonos! ¡Esto les dio un indulto a la policía y Chalo González! Y mire, ella dijo, no salen. Eso es por pueblo, es un insulto. Que mejor se le consulto a la honorable asamblea Que ahora no patalea Pues tenemos la mayoría Que paguen su fechoría Y que se acabe la pelea Te digo que estuvo buena, estuvo buena Bueno, ey, vénganse para acá que nos vamos a despedir Nos vamos a despedir ya Bueno, eso ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima semana en Teletrapeche Reporta Desde aquí, el noticiero autóctono de donde uno mismo Y la reportó para todos ustedes Negi Nensen Contreras Guacho Huevo Rodríguez Y Rabo Perro con Dabilín Cedeño Y acuérdense, en el internet www.sancocho.com ¡Cállate huevado! ¡Dé la vaina! Los tiempos cambian No, mira que estamos haciendo hace partidos políticos Te hizo Dice que no había amor Vámonos con la cámara indiscreta, hombre Estas dos simpáticas gamitas Harán de las suyas al señalar Y mirar a los caballeros En una parte muy indiscreta Veamos ¿Cómo se lo puede salir a la calle, señor? ¡Oiga! ¡Oiga, sinvergüenza! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo tú puedes salir hacia la calle, papá? ¿Cómo así? ¡Mírate! ¡Qué tengo! ¡Mírate! No te hagas... Tú sabes que tú estoy hablando... No, no se pone de nada porque tú salen así... En breve regresamos con más del humor de Calle 13. Uno de los inventos que revolucionó el milenio fue la odontología. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo no voy a seguir leyendo esta vaina. No estoy de acuerdo. No, no, no. Fue la odontología inventada por el europeo Graham Chapini en los años de 1950. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo que es un invento del milenio. Está fallando ahí, palo. No, hombre, no, hombre. ¿Cómo que no, pana? Tú te imaginas que no hubiera sentido la odontología. Aguanta, ¿y qué cosa significa esa soga? Esa era la clásica. La clásica soga se amarraba al diente y tú encontraba lo que fuera, una roca, lo que fuera. Hasta una puerta de un carro te servía. Mira esta, mira esta. Vamos a ver qué lo que es. Ahí está. La muela sanita para afuera. Me acabo de recordar de mí por cómo me hacía esta, pero... Bueno, hacía esta, hacía esta. Pero si no te funciona esa, tenemos la segunda versión. ¿Cuál es? La pasabarco. La pasabarco. Ah, en la Panamá Canal Commission. Y ahora que estamos en la reversión del canal, esta funcionaba. Estuvo amarraba al individuo con la soga al diente en la defensa del carro y arrancaba. No puede ser. Vamos a ver qué es lo que es. La ilusión. Cuando le quitaba ese diente, lo metía de abajo en la almohada y el ratón. Un poco de gente, bocacho y limpio. ¿Ve? No funcionó. Pero si no funcionaba, teníamos... Dinamita, marca Acme. No puede ser. Pero eso me recuerda a Victoriano Lorenzo. Ese es mentado chispa. Si no funcionaba con la dinamita, ya había problema. Pero con la dinamita funcionaba. Vamos a ver. Ahí está. La máquina no funcionaba. Por eso es la importancia de que exista un odontólogo. Ah, verdad. Ahora... Muelín, Muelín, Muelín. ¿Cómo se llamaba? Mi bro. ¿No era Muelín? Lo llamaban atrás de claro. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que es. Pero también yo te voy a decir otro invento del milenio. La anestesia. Mira cómo está pasando bonito. Bonito. Diga anestesia. Ahí está, papas. Ese es el invento de este milenio. La odontología. Mira, 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 mira. ¡Oye! 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 ¡Eso fueron los inventos que revolucionaron el milenio! ¿Tú lo redactaste o fue de verdad? No, no, no. Es que lo redactó fue Héctor Alemán y Emilio Pánter. Son los nombres de las personas que se sentaron con idea a redactar el documento, a analizarlo y a revisarlo. Eso es verdad. Así que eso no es solamente que carátula. Era todo el contenido. Así que ahí no hay problemas en mentiras en eso. Ese es el discurso que iba a pronunciar. Pero tú estabas emocionado, mundo. Y la gloria y yo estaba hasta que la venda la tenía soplada. ¡Porque yo! ¿Por qué hablan así? ¡Porque yo quiero decirles a todos! Es un cantadito. ¿Por qué? Porque es parte del discurso. Ya, ya, ya. Pues viene mucho el todo toda la gente. El asunto es que, ¿qué va a pasar con el PRD ahora? Por ejemplo, el PRD se cambia tantos lugares. Estaban arriba en el barrio. Allá arriba. Ese era, no, esa era la oficina de la reelección. De la reelección. Ajá. Ese era el 30 de agosto del año pasado. Y después se fueron para arriba de Gran Morrison. Que es la campaña, el centro de campaña de Martín. ¿Y dónde están ahora? En atrás, en el tanto de allá. La verdad, nos vamos a mudar porque ya nos están pidiendo el local allí. Así que nos vamos a mudar nuevamente. Así que no hay problema. Después te vamos a dar la dirección completa. Por lo menos, Mireia, no se han mudado. Por lo menos hay que sacarle su puntito, ¿no? Ahí está, en la avenida de Perú. ¿No se llama, no? Perú. El asunto, amiga. Bueno, gracias, amiga, por haber venido al programa. Yo creo que ya toda la gente sabe. No hubo secuestro. La secuestrar fue ella. Se habló de negocio. Se habló de plata. Eso solamente queda entre ella, las cuatro personas, y la divina misericordia que estaba allí. Pero el dinero no se lo ofrecemos nosotros que estamos en oposición. Lo ofrece el gobierno. Nosotros ahora estamos en oposición, como tú bien lo has dicho. La gente no se acostumbra a estar en oposición. Y nosotros aquí estamos en oposición. Así que quien tenía que ofrecer era el gobierno, como en efecto lo ofreció. Dice que es verdad que el PRD le está cantando a Mireia una parte del CD Nuevo Sandra. ¿Cuál es? Que dice, con la misma vara que me diste, te me doy dar. Y además los mismos amigos que aplaudieron a Ernesto Pérez Valladares hace cinco años, son los amigos que la están aplaudiendo. Yo no sé si la van a dejar cuando su gobierno esté terminando. Ojalá que a doña Mireia no le ocurra lo mismo que le ocurrió a Ernesto Pérez Valladares. Aquí en todo el día, Patrón, aquí estás allí. Cinco años vienen, cinco años van a pasar, la mujer en el poder. Así es. Tú fuiste presidenta de la asamblea. Así es. Ahora es presidenta del PRD. ¿Qué pasa de aquí a cinco años? Martín Torrijos fue el candidato a presidente de la República en el 2004. Y a mí me suena como que tú vas a meter la cola de vicepresidenta. Vamos a esperar cinco años para ver qué pasa. Vamos a trabajar. Gracias, Balbina, por haber venido. Muchas gracias a toda la gente. Muy buenas tardes, buena suerte. Se solucionó el problema, ¿verdad? Oye, ¿quién se está secuestrando, Milanés? Basta de esa mujer. No la dejan tranquila. Mira, ya la ven. En breve. Estamos de regreso aquí a Teletrapeche Report, el único noticiero tórtono del país de allá donde uno. Ey, le saludan ahí en Ensen Contreras. Guacho Huevo Rodríguez. Y allá. Salude la cámara, Soquete. ¿Otra vez? Yo salude. ¿Cómo están? Bueno, dice que un día como hoy, en el año 1988, operan de emergencia a Darth Vader. Ya que cuando el hombre iba a orinar, accidentalmente se le prendió el sable láser. Mucho dolor, yo. Lo atravesó. A los John Bobby, dice. Ey, vamos a los anuncios. Comienza usted a comer, pues. Bueno, dice, este mensaje viene de este tono, sí, y va dirigido para Heredia Dávila, y dice así. Mamá, estoy preocupada por la abuela. A ella se le ha metido en la cabeza que es una vaca, y ya no sabemos qué hacer. Nos tiene de vuelta y media. Oh, eso sí, desde que se le metió la vaina en la cabeza de que es una vaca, a nosotros no nos ha faltado la leche fresca todos los días. Mamá, ¿qué hacemos? ¿La internamos o seguimos vendiendo los garrafones de leche? Filma brígida. Oh, pa' el diablo mucho ordeñá. Dice, mensaje de Catalino Mendoza, para Rufina Concepción. Y dice así. Mamá, ha ocurrido un milagro. Mi mujer dice que está encinta. Oh, esto no le parece una gran noticia. La verdad es que Dios le recompensa a uno por trabajar duro, ¿verdad? Imagínese, yo todo el día trabajando como loco, y ahora mi mujer está encinta. Y usted sabe que es un milagro porque yo soy estéril. Busqué al compa Juan que viva al frente para decírselo ya que él era el que cuidaba a mi mujer cuando yo no estaba. Pero me dijeron que se había mudado para Darien. Qué lástima porque se iba a poner feliz. Ve esos limitos. Se está en soquete, diablo. Ve cuando se entere que se parezca un limito. Me pasó como a mí que dice, nació tu hijo y a quién se parece. Dice, se parece al padre. Hoy mi mujer que no salía de la iglesia. Bueno, vámonos a los cholis clasificados. Excursión para playa, el recoveco. Hay de todo para la familia y para todos. Arena para los niños, sol para los muchachos, agua fresca para las parejas y tiburones para la suegra. Ya menos que salimos próximos meses. Y dice, ya, se necesita con urgencia 10 pintas para el señor Teófilo Gutiérrez. Ah, yo se las doy. Yo les doy una de las mías, una pinta de sangre. ¿Qué pinta de sangre? De cerveza que no tiene para cortar. Está en la cantina esperando que se la pague. ¡Ah, diablo! ¡Ey! ¡Ey! Entonces, ¿dónde está la plata? ¿El huerto de lo que guararé? ¿Qué huerto? ¿Qué está hablando eso que estás tú? ¿El huerto? ¿Qué huerto qué? Si yo me lo gasté todo. Ocho dólares para irse para guararé un fin de semana. ¿Y qué trajo? Ya, yo lo cubrí todo con el reportaje. ¿Qué reportaje? Bueno, mire, allá entrevisté con la poquita plata que usted me dio, entrevisté a Sammy, a Sandra, al mismo Lucifer, y también a Dorindo Cárdenas. ¡Dorindo, Dorinda! Este hombre es difícil. ¿Sabemos ese diabo todavía? Bueno, entrevisté a uno que, uno igualito, porque no me causó la plata para el duro. Joven diabo, comadreita Neyes y al compadre Rabo Perro. Miren, estoy aquí ahora mismo en Guararé, en lo que es el Festival de la Mejorana que este año cumple 50 años. Oiga, comadre, ¿qué pasó? Oiga, me ha mandado la camisa toda sucia. ¡Diablo, jo! Esa camisa no había quien le sacara lo sucio que tenía. Mire, me ha tenido que disfrazar de uno de los compadres. Dice la gente por aquí que me parezco a Sexto. Yo voy a estar viendo qué es lo que encuentro por ahí. A ver quién ha entrevistado. Voy a decir, encuentro gente para entrevistar por aquí. A ver qué es lo que hago aquí en este Festival de la Mejorana. Voy pa'lante. ¡Diablo! Pero déjenme ver en la cara usted no es hermano del duro. Bueno, dice que no parecemos hermano. Voy a ver el mismo diablo duriendo caro de una mente. ¿Esto es aquel mero? Bueno, lo dice todo el mundo. ¡Joder, pero! Esto es Donindo Cárdenas pero con el palo largo nomás. ¡Joder, volando! ¡Han dicho que... Está diferenciando un poco. Oye, suena ese agua ahí, ¿por qué, hombre? ¡Cómo no, mi estimado! Esto es para la cámara de esta letra pincha reporta. ¡Ay, ya! No se han puesto de acuerdo todavía, espérate. Todavía no se ponen de acuerdo. Ahí están peleando con ese acuerdo todavía, espérate. De perrores. Hay que parrandear porque la vida se acaba. Hay que parrandear porque la vida se acaba. ¿Cómo se llama el tema que estaba interpretando? Este tema se llama Hay que parrandear porque la vida se acaba. Bueno, yo creo que al compañero suyo se le acabó fuera parranda porque no afina. No, 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 no. No me dejas la talla. Oye, ¿cómo estás vos? Más bien. ¿Y qué llega ya esta hora? Ve, mira que... Hoy ha crecido bastante. O sea, ¿cómo está la berraquera? De aquí un año más hay que ver sin. ¿Cómo está la berraquera aquí? Sí, se te va a caer sombrero. Oye, es que estoy... Es que yo estoy más enamorado de esta mujer que el diabo. A mí me gusta lo que tenéis ahí, ve. Es una moca que se me aplató. ¡Vamos! ¡Para calle 13! ¡Opa! Ah, sí, así. ¿Y cómo están los proyectos, los nuevos discos? ¿Qué es lo que hay de proyectos? Bueno, mira, ya pronto va a salir un recombinado de los grandes éxitos nuestros ahora en diciembre. Y ya a principios del otro año ya llega febrero, marzo, por ahí llega el otro sí. ¡Oh, Dios! O sea que lo que va a salir en diciembre es CD de colección, los más grandes éxitos. Exactamente. O solo como los grandes. Los grandes éxitos desde que comenzamos con el éxito hasta ahora. Un saludo a la cámara de Teletrappiche de calle 13. Bueno, como no, un saludo para todos los oyentes y para la cámara de Teletrappiche. Está bien, está bien, está bien. Fue el presupuesto, no le dio para más nada. Ay, te lo viste adorando. ¿Qué mucho? Para dejar el teletubre. ¡Más que esta vez! ¡Vamos, vamos! Y el diablo y todo el mundo. Y los dos músicos, esos estaban berracos. La orquesta simpónica y guarané entrevistó usted. ¡Ey, ya siguen llamando el 855-0121, ¿oyeron? Y nos vamos con el editorial, con el compa. ¡Vamos, perro! Aquí su compadre Lava Perro con David Lince deño para dirigir a ustedes y le pedimos permiso para entrar a sus hogares con estas décimas escritas por sus servilletas. ¡Ey, ey, 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 morena! Yo me voy contigo mañana si me das un platito de avena. Se repetía, se repetía. El Seguro Social es en extinción y el pueblo se iba a joder. Pero mire, ella puso a jóvenes para salvar la institución. Oiga la discusión que tenían los sindicalistas con el manejo de la caja que si María Anela no trabaja pero mire, ella les demostró que ella no habla paja. ¡Venga! ¡Venga! Así hemos llegado al final. ¡Venga, se pa' acá, venga, se pa' acá, venga, se pa' acá. ¡Teletrapeche reporta! El Único Noticiero a Urtórtono. ¡No, pero nos quedamos por aquí! De allá mismo donde uno. ¡Ey, se despide hasta la otra semana su amiga de siempre en ella y en él se encontraron, ve! ¡Ve, Chocuevo, Rodríguez! Y su compadre Rabo, perro, con la guitarra de David Lince de Ño. ¡Ve, me saca el ojo con el diablo el palo de la guitarra! ¡Ey, esto parece el mismo matrimonio! ¡Ey! ¡Ey, la gallina, ve! ¡Esta pasa el cocho! ¡Ey! ¡Este hacía por perro, el carojo de la gallina, hombre! Fito Duque y de pronto el man como que sumó mal y le iban a pegar a todos nosotros. Estaba como Don Quín con la calculadora. Con la calculadora esa que fallan. Vamos a ver qué sucedió ahí, hombre. Vamos a acomodar, jefe. Venga, venga, venga. ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya está manzaneando! ¡Orden, orden, orden, orden! Hoy estar nosotros aquí reunidos para elegir al nuevo Contralor de la República de Panamá. Tener la palabra mi colega Miranés Delay. Adelante. Yo quiero decirle hoy al país la PTJ y todas las instituciones de investigación allanaron entre otras casas. La de la gobernadora del momento. Hermana de un ministro de Estado del gobierno 90-94. ¡Ahora, Miranés! ¡No venga con tanto gochincha aquí! ¡Para, para, Miranés! ¡Para, hombre! Nosotros queremos también señalar hoy porque también se dijo que ratificaría al Contralor que se presentara hoy en este pleno porque ahí de Miranés de la... ¡Ya, ya, ya, Miranés! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no, así no! ¡Vamos con la votación, señor secretario! ¡Vámonos, vámonos, ya! Dush Ríos Miguel Tomás Gabriel Altamirano Duque Cigarrista Alberto Alvin Huiden Cortizo C. C. Laurantino Alvin Huiden González Pedro Miguel C. Laurantino C. Laurantino C. Laurantino C. Laurantino C. Laurantino El secretario cuente los votos C. Laurantino Ah, sí, 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 señor secretario contar los votos contar los votos contar y ahí se formó el revolú cuando se fueron a contar los votos mira a Balbina que hace ahí y la prenda esta Pedro Miguel González ¿hasta cuándo? mira, cuando vieron a toda esa gente el perro ahí arriba ahí se rumen a los temen el gol para allá porque tengo veces con todo de cerca esos son como los chinos y miren que se iba ahí Marco Amegli seguía subiendo gente era tremendo revolú el hombre no podía contar bien y Panchito Reyes pero por favor dejen contar el voto al secretario por favor dejá al secretario no interrumpa por favor tranquilo el presidente Garrido había perdido la calma lo que este era es un revolú y mira Panchito Reyes manda a Juan Carlos Tapia para dirigirse por la capital el humor hombre increíble ajo papá a Balbina se le había salido el Fer 29 mira eso y amenazaba al secretario Balbina hazme caso no interrumpir allá hazme caso hasta cuándo la lucha contigo hasta cuándo la lucha señores señores ocupen sus turules ocupen sus turules señores por favor por favor por favor 36 36 y 1 por favor por favor háganme caso hacerme caso por favor por favor señor secretario ya contaron bien los votos ya lo contaron bien ya alguien huide 36 votos Tomás Gabriel Altabriano 33 y un voto para el ingeniero más bueno ay ya la vida después de la prueba matemática el quebraica todo ese revolú el nuevo contador es el señor Alvin Whiden tiene la palabra el señor tiene la palabra el señor Pedro Miguel González adelante señor adelante señor presidente para pedirle a la junta directiva que conten en acta la forma irregular como este parlamento ha decidido Miguel fuera de orden cortale el micrófono además de eso cortale cortale el micrófono cortale hombre presidente presidente yo quisiera yo quisiera pedirle a usted presidente a los visitantes a los suplentes que están aquí presidente y a los leidadores que por favor vamos a ver si le ponemos orden y respeto a la sesión presidente a ver si si usted se hace sentir presidente y pídale a los colegas que tomemos posesión oiga hemos quedado como si fuera esto una gallera entonces presidente yo quiero pedirselo encarecidamente por favor gracias cigarrista gracias gracias que no se lo olvide yo soy el presidente aquí en la asamblea yo mando aquí y donde sea a punta de machete y a chamán yo mando donde sea así que ya saben jefe su mujer dice que se acuerde de comprar los cotes y la leche y la leche y la leche ya estamos clásica mira no manda pero ni en su casa ay yo la vida carro como mángolo yo no quisiera a la copia barata no se notó verdad bienvenidos a extra y ordinario soy Luis engordo feroz la historia que a continuación presentaremos aparte y ordinaria marcará el inicio de lo que pudiera ser el famoso gato volador una historia llena de terror una historia es abrupta que habla sobre la decencia de los astros las escenas que a continuación verán aparte de ser idiotas no causan ningún asombro esto es extra y ordinario nuestra historia comienza en las tierras altas chiricanas cuando el padre Billy Porcino encuentra un gatito en apuro de fidanca toledano el padre bilino intenta bajar el gatito usando viejas artimañas como la leche que leche el pescado que pescado inspirado en silvestre y piolín lo intenta seducir con dos pajaritos y nada luego se ve iluminado intenta con una soga la amarra al carro y arranca el padre bilito usará todas sus artimañas aprendidas en el javier nos preguntamos por qué el padre bilito no llama sin apro o sino a ángel cierre el micho se saldrá con la suya pero hasta dónde hasta dónde este árbol se dirá podrá bajarlo se rompe el gato volador cuando ya todos pensábamos que el gato estaba a salvo el gato se convirtió en el gato volador el gato volador el gato volador a continuación lo que veremos la próxima semana aquí en extra y ordinario se rompió la próxima semana no se pierda perro suelto en el corredor sur y desaparecen pelotas de gol misteriosamente muy bien hemos llegado al final de otro programa de extra y ordinario la copia barata será hasta la próxima semana cuando regresemos con otro programa de extra y ordinario la pura falsedad oferta buena que dice llena tu carretilla y gana hey con su préstamo aprobado del primero de septiembre al 30 de noviembre entra en una tómbola donde te podáis ganar una carretilla de comida este cazador ¡borda! ¡oh oh diablo! nada más tengo que comprar el pavo y el jamón y el pato todo eso viene ahí el come pato bueno me aquí está la cosa del internet para que la gente vea que no es mentira que ya no están escribiendo al internet hey dice aquí saludos para los profesores Pachita Guerra se llama como un esconvicto de aquí Pachita Guerra en matemáticas y para la profesora guapa de filosofía de parte de sus queridos alumnos del cuarto año de la jornada madutina del colegio Félix Olivares de la vechiriquí dice oh diablo mire dice queridos amigos tengo un año de edad y junto a mis padres disfrutamos todos los sábados de la jocosidad que los distingue los quiero felicitar porque mi mami y papi dicen que ustedes a diferencia de otros programas en otro canal y a la misma hora tienen mucha decencia y respeto por el público ya ya un saludo para acá para Heisman aguanta que faltan cinco páginas la competencia la competencia déjala tranquila ya no existe vamos con los chalic clasificados y tenemos un comunicado nacional del señor Carlos Gutiérrez que ha cogido teletrapillo para mandar comunicado dice a través de este segmento dentro del programa quisiera hacer un comunicado nacional mi nombre es Carlos Gutiérrez y soy un humilde trabajador que se acusa calumniosamente de que yo le robé a la empresa donde trabajo la suma de doscientos mil dólares quiero dejarle bien claro a la comunidad que soy incapaz de hacer un acto ilícito de esta magnitud la comunidad donde resido saben que hasta soy precarista el hecho de que ahora tengo una Cherokee y que mi casa de sin tenga directivinos son objetos de calumniar ni así y de antemano les informo que arreglaré este problema una vez que venga de Disney World bueno bueno vámonos vámonos con otro anuncio dice esto es de parte de Demetria Tenorio papá llegué ya a la capital y no me ha pasado nada malo excepto que me robaron en la piquera casi me viola un piedrero y por poco me mata un diablo rojo ve que la ciudad no es tan mala comparado con lo que me dijo usted que le pasó a usted la primera vez que vino lo único que creo es que mi patrón me quiere matar si porque ayer me miró de arriba abajo con unos ojos como de loco y me dijo que de esta noche no pasaba de belleza la tuli nueva se hacen manicure paticure y desaparecemos Juanete con la técnica del limón descuento a jubilado desahuciado y precarito la técnica del limón para desaparecer tú agarras el limón y los primes arriba Juanete si soy bajuna que es limón mira limón una lima grande agarra Juanete no se preocupe no se preocupe tiene su vida ajá porque los mosquitos ya van a desaparecer en la casa usted cuando eche hay una doctrina y si no le va con la lata bueno vámonos ya con qué con qué viene la despedida ya despedimos despedimos sigan llamando al 855-0121 escribiendo a www.cachinedepatio.com nos vamos de aquí ya no hay editorial hoy no que rabo perro todavía estaba con el run down eso es eso es que usted por hoy en Teletrapecha y Reporta le saludó su amiga Negi Nensen Contreras eso es amigo Guacho Huevo Rodríguez